Buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, es un día cargado de información, información que todavía no termina de procesarse. Recién me intercambié mensajitos con Leandro Santoro y me dice, todavía estamos en sesión, Luis, son las 7 de la mañana del día siguiente, ¿no? Una sesión maratónica extraordinaria. El presupuesto fue aprobado en general, ahora lo están discutiendo en particular con algunos tópicos de discusión que todavía no sabemos cómo van a salir, como es el tema de que los jueces del Poder Judicial del Loafer paguen el impuesto a las ganancias. Bueno, el tema está ahí, todavía en agua de borrajas. Pasaron cosas. Digo, a la hora de votar el presupuesto, Máximo Kirchner no dio su voto. Digo, la verdad, un gesto incomprensible. Este es un presupuesto que, cambiemos, intentó hacer estallar con mentiras. Por ejemplo, una mentira remanida es que la educación iba a tener 16% de ajuste. Y después resultó que era mentira. Que finalmente, con el presupuesto aprobado, la educación va a tener 5 puntos más el año BBN. Digo, yo tomo nota. Este no es un partido troquista, este es el peronismo. Y el peronismo es un partido que aplica toda su racionalidad en la defensa a los intereses de los trabajadores. Y que no hace dogmas, ¿no? Es llamativo, por ejemplo, como Milley y los trocos, hablando del troco kirchnerismo. Los trocos argentinos votaron en contra de que los jueces paguen impuestos. Me quedé chupando un palo sentado. La verdad, es la primera vez que engancho a Miriam Bregman en un upside feo respecto de lo que son la defensa a los intereses populares. O Vanessa Sillay, ¿no? Que votó, después a la hora de, 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 a los hechos, lo que yo vine diciendo durante muchos meses, y que algunos corcoveaban y te decían que no y se resisten. Alberto salió a decir voy a ser candidato voy a ir por la reelección y la verdad un tipo que tiene 5.300 obras públicas en ejecución un tipo que consiguió 106 millones de vacunas que tuvo que negociar la peor deuda externa y la peor estafa a los efectos de estabilizar la economía de cara al futuro un tipo que no tiene una sola denuncia de corrupción bueno, hace bien en tener alguna expectativa no me gustan algunas reacciones Teresa García con todo respeto Teresa García dijo la sociedad ya le dijo que no a donde le dijo que no a donde Teresa García una beneficiaria de las listas únicas que hace del chupaculismo su práctica cotidiana digo que eligió ser una dócil doncella de la cámpora a cambio de un lugar en determinado universo del Estado no me jodan no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que la lógica sea esta me parece bien que haya paso que haya dos o tres o cuatro candidatos a presidente eso ensancha la base electoral del peronismo y lo digo sin miedo a equivocarme las listas únicas no nos llevan absolutamente a ningún lado a ningún lado por eso me parece que todo el esfuerzo tiene que estar puesto en estabilizar la economía en compatibilizar la inflación con los salarios ojalá que lleguemos a marzo con dos coma y medio tres por ciento de inflación mensual y un equilibrio concreto con salario y jubilación e ingresos sociales es maravillosa la noticia que está dando vuelta por ahí que dice que hay pymes que ponen carteles pidiendo gente y la gente no va porque hoy es tan fuerte la protección estatal que entre la protección estatal y la changa por ahí es mucho mejor que laburar en una empresa la economía popular se ha transformado en el motor de la historia ahora tampoco la economía popular puede ser la economía popular no puede ser la compensación de los que quedan afuera del neoliberalismo porque esta economía popular empezó a gestarse en el macrismo con esta intención en el peronismo no hay mucha digamos comprensión de lo que es la economía popular mientras que la economía popular sea la economía de los que están afuera ayer salió Aníbal Fuerte a bancarlo al presidente y me parece que se viene en tiempos de disputa potente aunque hay mucho mentiroso dando vuelta miren allí me pasaron dos cosas muy fuertes estábamos esperando un compañero en el café de los angelitos con Tito oficina y de golpe el café de los angelitos estaba atestado decente de golpe aparece cruzando todo el salón Javier Milley no recogió un solo saludo un solo gesto de reconocimiento de nadie nadie lo saludó lo saludó y saben con qué impresión nos quedamos con Tito oficina de que de que las encuestas mienten la última paso donde Macri perdió a mano de Alberto Fernández por 18 puntos la tapa de Clarín de esa mañana decía que las encuestas daban empate empate y perdió por 18 puntos el mismo empate que dan en Brasil el mismo empate que dan en Brasil parece que Bolsonaro le va a ganar en el último tramo a Lula no lo sé lo dudo de las encuestas no creo en ninguna encuesta me parece que son profundamente mentirosas creo que creo en nosotros mismos en la posibilidad de construir de construir cosas de construir futuros de generar esperanza hay una encuesta por ahí en esa sí creo que la palabra más importante que aparece en el escenario social político y cultural de la Argentina es la palabra tristeza es un país triste bueno pandemia endeudamiento guerra como no vamos a tener motivos para estar tristes pero hay que ponerse de pie sacudirse el polvo del camino y ser motores de la esperanza la derecha quiere vernos así tristes sometidos queriendo imitar al enemigo yo siempre digo ¿no? el el vecino del barrio más pobre del conurbano se quiere parecer al opresor lo primero quiere imitar al opresor algunos quieren ser como Macri o esa farsa o las encuestas que dicen que que Patricia Burley tiene 48 puntos pero por favor no subestimen al pueblo no sean no nos traten de idiotas una mujer que no puede sostenerse a sí misma seamos constructores de esperanza pongamos perspectiva aquellos que siembran el enojo y que buscan deteriorar a Alberto Fernández le están pegando un tiro a sus hijos y a su a su familia que tengan buen día hasta mañana que mañana no es cualquier día mañana es un nuevo aniversario de uno de los políticos más importantes de la historia argentina un nuevo aniversario de la partida a la tierra sin mal del querido compañero Néstor Kirchner Néstor Kirchner Néstor Kirchner Néstor Kirchner Gracias por ver el video.